Estas imágenes las estamos presentando desde el salón de fiestas del Golf Club Corrientes, entrega de premios del torneo Día del Contador. Auspiciado por el contador Rodolfo de Vigili y el estudio contable de Vigili Espesot, se llevó a cabo una nueva edición del torneo Día del Contador, una de las fechas más esperadas dentro del calendario golfístico de la región. Es así que varios días antes se dieron cita en nuestra capital jugadores provenientes de Asunción del Paraguay que año a año se suman a esta cita del golf que contó con participantes procedentes de Posadas, Resistencia, Goya, Buenos Aires, Tucumán y Mercedes, entre otros. Estas imágenes corresponden a la Cena Show, en el transcurso de la cual se entregaron los premios a los ganadores de las diferentes categorías y se compartió un grato momento de camaradería. El joven aficionado Gaspar Rojas resultó el ganador de la categoría Scratch con 73 golpes, uno sobre el par de la cancha, superando por dos impactos a Diego Sampaio. Dentro de las particularidades insólitas del torneo, merece destacarse el doble hoyo en uno en la misma jornada, lograda por los golfistas Sebastián Romero Hortaza en el 8-5 con un hierro 9 e Ignacio Sanabria en el 17 con un 5. La lista de premiados incluyó además de Gaspar Rojas en Scratch y categoría 0 a 9 a Pedro Torales de 10 a 16, Juan Carlos Iglesias de 17 a 24 y Luis Portillo de 25 a 36. En categoría Damas, Teresa Graham se llevó el premio de 0 a 36. Pre-senior les correspondió a Wilfred Oviedo, senior a Santiago Graham, super-senior a Pedro Torales. El novicio Darío Borches sumó 52 golpes. Los premios especiales tuvieron como ganadores a Ignacio Sanabria en Approach, Juan Insaurral del Londray, mejor jugador visitante, Jorge Acosta de Buenos Aires, mejor jugador extranjero, Arnaldo Acosta del Club Centenario de Asunción del Paraguay. Agradecemos la invitación al contador Rodolfo de Vigili.